Hay un árbol cerca de aquí lleno de fechas, lleno de flechas Esta tarde podemos ir Y con su leve la tarea Y entre las llamas cuenta la revienta Que veré lo que nunca vivo Por huir, por querer y no intentar Todo lo que nos pasó Por hablarnos en mitad Voces en la oscuridad Justo cuando se va el sol Dice en todo cuenta Pero nada importa Dice que no puedes ganar Siempre hay algo que perder La memoria es una puta mentirosa Gua 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 A ofrecerse como un sacrificio A intentar terminar con la obviedad De que lo que ya ocurrió nunca se podrá cambiar Gócese la oscuridad justo cuando se va el sol Dicen todo cuenta pero nada importa Dicen no puedes ganar Siempre hay algo que perder La memoria ha sido una puta mentirosa Dicen no puedes ganar Uhhh 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 Uhhh